Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. Esta es una noticia de última hora. Atención, amable audiencia de SBC Noticias. Esta es una información de última hora relacionada con el proceso electoral en el municipio de Pitalito. Atención, atención a esta noticia. El Consejo Nacional Electoral ha anulado, oígase bien, ha anulado la inscripción de la doctora Claudia Patricia Gómez Torres, que hace parte de la lista de comprometidos por Pitalito. Esta es una información de última hora que hemos conocido hace nada más o menos media hora, directamente del Consejo Nacional Electoral de la capital de la república. Les repito, la inscripción del Consejo de Pitalito, la abogada Claudia Patricia Gómez Torres, inscrita por el movimiento de comprometidos por Pitalito, acaba de ser anulada por el Consejo Nacional Electoral. Una de las secretarias del Consejo Nacional Electoral leyó esa resolución o leyó ese comunicado hace más o menos dos horas y lo hemos conocido de manera exclusiva aquí en SBC Noticias. Escuchemos aquí toda la información. 13-4-60 Por medio de la cual se revoca la inscripción de la candidatura de la señora Claudia Patricia Gómez Torres, Consejo Municipal de Pitalito, Departamento del Huila. Hablada por el grupo significativo Compromiso por Pitalito. Resuelve revocar la inscripción de la candidatura de la ciudadana Claudia Patricia Gómez Torres, Consejo Municipal de Pitalito, Departamento del Huila. Compromiso por Pitalito. Contra la presente resolución, procede de recurso de reposición, partes interesadas en interponer recursos. Quedan firmas resolución 13-4-60. 13-4-61. En la resolución 14-4-61, la que ha emitido el Consejo Nacional Electoral, en la cual le anula la inscripción a la doctora Claudia Patricia Gómez Torres, que hace parte de la lista del grupo significativos comprometidos por Pitalito. Ahora, contra esta resolución, lo dice ella misma, la misma secretaria que lee el comunicado, procede un recurso de reposición. Y sabemos que en este momento, sabemos que están debatiendo en la campaña del doctor Franqui, Alexander Vega Murcia, están debatiendo para inmediatamente iniciar el proceso de pedirle al Consejo Nacional Electoral, pues, o presentar el recurso de reposición correspondiente para ver si en el transcurso de estos días, que faltan todavía para el ajuste electoral, pueden, digamos, hacer algo para que esa aspiración no sea revocada. Pero de momento, oígase bien, de momento, la aspiración de la doctora Claudia Patricia Gómez Torres, una mujer muy acuciosa, una excelente abogada, además que ella hace cuatro años también aspiró al Consejo Municipal de Pitalito por el Partido Verde, sacando una alta votación, casi 800 votos, pero no logró su curul. Y fue directora del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, donde desempeñó una excelente labor, porque en su año que estuvo al frente de esa institución, pues, pagó la deuda del lote que habían adquirido acá donde está ubicado el Instituto de Tránsito y Transporte. Hice una excelente labor la doctora Claudia Patricia Gómez. Sin embargo, en esta oportunidad ya se inscribió por el Grupo Significativo de Lavoyanos, que avala la candidatura también del doctor Frankie Alexander Vega, y el Consejo Nacional Electoral, pues, acaba de emitir hace unas dos horas aproximadamente, antes del mediodía, emitió una resolución donde le anulan la inscripción de su candidatura. Obviamente, ya a esta hora deben estar los abogados del doctor Frankie Alexander Vega interponiendo el recurso de reposición que les da la oportunidad de volver a revivir esa aspiración, pero de momento ha sido anulada esa inscripción por el momento. La otra noticia que les tengo, que es muy importante también, es la decisión del doctor Frankie Alexander Vega Murcia, candidato a la alcaldía de Pitalito, de no asistir al debate por los medios de comunicación que lo habían programado para el próximo domingo 22 de este mes de octubre, debido a la falta de pluralidad, dice él. ¿Pluralidad por qué? Porque a ese debate solamente habían invitado a dos candidatos, a él y al señor Gider Luna Joven, dejando por fuera a la doctora María Eugenia Gutiérrez, María Eugenia Gutiérrez, María Eugenia Herrera Gutiérrez, y dejaron también atrás, no invitaron a Jesús Escobar Serrato, ambos candidatos a la alcaldía del municipio de Pitalito. En un francotirador de esta mañana que yo emití, le había solicitado muy respetuosamente a estos periodistas, a estos medios de comunicación que reconsideraran esa situación, porque también me parecía a mí, y me parece, que es una falta de ética, una falta de respeto contra la democracia, contra el pueblo lavoyano, invitar solamente a dos aspirantes a la alcaldía, sabiendo que hay cuatro. Y entonces esa posición la acaba de adoptar el doctor Frankie Alexander Vega, ha dicho en un comunicado escuetamente, se los voy a leer a ustedes para que lo miren allí, se los voy a leer, dice el doctor Frankie Alexander Vega en este comunicado, que lo publicaron por la página de Facebook, dice la riqueza de la democracia es la pluralidad, y hoy Pitalito cuenta con cuatro propuestas a la alcaldía que merecen el mismo trato y respeto. María Eugenia Herrera Gutiérrez y Jesús Escobar Cerrato han tomado la decisión de ir hasta el final de esta contienda electoral. En respeto a ellos, tomo la decisión de declinar mi asistencia al debate organizado por medios digitales, si no se permite la asistencia de los otros cuatro candidatos. Claro, eso está bien. Mi total respeto a su labor periodística y al ejercicio democrático de todos los que hoy, los hoy candidatos a la alcaldía de Pitalito. Él ha condicionado, el doctor Frankie Alexander Vega ha condicionado, que si invitan a los otros dos candidatos, y me parece lo más lógico posible, lo más lógico es eso. Hay cuatro aspirantes, ¿cómo van a dejar dos por fuera? Me parece lo más obvio. Si los invitan, él va al debate, él no le está sacando la maleta al debate, perdónenme la expresión, no le está sacando el juste al debate, como de pronto algunos están malinterpretando de otras campañas. No le está sacando el juste. Está diciendo, en aras de la pluralidad, invítan a los otros y yo con mucho gusto voy. Eso es lo que ha dicho el doctor Frankie Alexander Vega. Y le repito la noticia para irnos, la primicia de SBC Noticias es que le ha anulado el Consejo Nacional Electoral la inscripción como candidata al Consejo Municipal de Pitalito a la abogada Claudia Patricia Gómez Torres, inscrita en el partido comprometidos por Pitalito. Ese recurso de reposición que le permite objetar esa inhabilidad, pues vamos a ver si le prospera o no en los próximos días, pero de momento pues está por fuera. La doctora Claudia Patricia Gómez Torres, entre otras cosas, quiero decirles que era una de las más opcionadas también para salir en esa lista, en esa lista de comprometidos con Pitalito, porque es una lista que va a sacar una alta votación aquí en el municipio de Pitalito. De momento está desierta esa inscripción, pero yo preveía que esta doctora iba a salir. La doctora Claudia Patricia tenía, tiene una buena votación ella en diferentes lugares y podía estar saliendo. Sin embargo, de momento está acéfala esa inscripción. Vamos a ver qué pasa con el recurso que seguramente en esta hora ya están tramitando ante el Consejo Nacional Electoral. Si le mantienen la medida, si le revocan la resolución y la dejan como candidata o por el contrario se la confirman. Esta es la noticia de última hora que le entregamos aquí en SBC Noticias. Muchas gracias por esa amable asistencia de ustedes. Hasta pronto.